...en la Universidad Nacional de Cuyo en medio de muchísima tensión, Pablo. Mucha tensión y expectativa. Vamos a decir que el Consejo Superior sesionaba en el día de hoy y venimos del conflicto universitario, en que hubo gran movilización nacional y un congreso que sesionó y, bueno, el gobierno logró sostener el veto al presupuesto que había sido sancionado. En ese marco hubo un repudio de los claustros de la Universidad Nacional de Cuyo, aquellos diputados libertarios que votaron a favor del veto. Bueno, hace muy poquito estuvimos charlando con Mechillano, ¿no? La legisladora justamente hablando de esta situación que ella había mandado. De hecho, un comunicado, una carta, un documento fue que había enviado a la universidad... Pidiendo claridad, claro. Claro, pidiendo que realmente dejaran atrás esto. Que los apuró, diga, a ver qué había pasado. En Cuyo yo los apuró. Había trascendido que la universidad, a través de su máximo órgano de decisión, que es el Consejo Superior, le iba a declarar persona no grata en la universidad. Por dos cuestiones. Primero, por haber votado lo que votó en el Congreso. Y segundo, porque ella es, de los tres libertarios que votaron, la que es docente en la propia Casa de Estudios. Entonces, ella tenía particularmente foco en sí misma. Bueno, recordaremos que charlamos con ella porque, además de esto, sufrió una especie de escrache en uno de los cubículos que tiene para dar clases de consulta en la Facultad de Ciencias Políticas. Bueno, finalmente, eso no había sido votado. Y hoy se reunió el Consejo Superior y no aprobó esta moción de declarar la persona no grata. Pero sí emitió una carta, un pronunciamiento, en donde plantea su repudio a esta votación, a este veto al presupuesto universitario, y además insta a los diputados nacionales, a los legisladores por Mendoza, a que en la discusión presupuestaria 2025 defiendan un mejor presupuesto para el sistema universitario, que es el fondo de la cuestión. Así que esta es una de las novedades fuertes del día. No hubo, entonces, una declaración de persona no grata, sin un repudio. Y la otra novedad tiene que ver con que el personal no docente va a tener un piso salarial mejorado a nivel nacional. No tiene nada que ver con lo que resolvió la Universidad de Cuyo, pero sí con la discusión salarial a nivel nacional va a haber un piso salarial mejor que se suma a la propuesta de un 6,8% de incremento para el mes de octubre. Bien. Gracias, Pablo. Gracias.